En busca de un amor que no sabe lo que quiere mi amor En busca de un amor que se perdió Si quieres la verdad, ve y búscame y me lleves No te desesperes nomás, que eres tú lo que quiero yo Tu tu me lo traes, te ju te pido me lo traes, no te pierdas lo que no eres, si no te aportes Tu tu me lo traes, te ju te pido me lo traes, te ju te pido me lo traes, te pido me lo traes 저희 집 근처에 수마레콘 몰이 있어요 몰을 갔다가 망고가 세일을 시작을 했더라고요 Entonces, tengo que comprar looks en el vestido. Es que es un vestido de vestido de vestido de vestido de vestido. También guiamos en las vestido de vestido. Voy a mostrarles voy a la estructura. Esta es unaая llama temprana es rey. Lógicamente, es más giro que tu propio. Esta es una granja que una sola que me gustó... Y por otro lugar en el mercado, y en internet seochir pero no se descubrirme de las cosas. Y en el mundo, y aquí hay un montón de cosas. Y también, y en el color es lindelén. Y en la forma muy agradable. Y ahora me voy a mostrarles. Me he usado en el color. Pero es lindelén, y es un color muy grande. A mi casa de la carita no había quedado. Se siente malo chato... Voooio quiere decir que yo te voy a salir de allí Y bueno yo voy a mostrar un buen ejercicio Te he you, fue la frase ¿Alguna vez? ¿Untedra? Deja anima ¿Vas a buscar un amor? ¿No sabes lo que quieres? No, no ¿Vas a buscar un amor que se brilla? Si quieres la verdad, ven y búscame y me lleves No te desesperes nomás, que eres tú lo que quiero yo Tú tú me lo traes, traes, sigo yo te pido me lo traes, traes No te pierdas de lo que no haces, si no te amo Tú tú me lo traes, traes, sigo yo te pido me lo traes, traes No te pierdas de lo que no haces, traes, sigo yo te amo Y luego, 두 번째로 구입한 옷은 베이지 컬러의 니트예요 제가 여름에는 잘 니트를 잘 사지는 않아요 왜냐하면 더울 거라는 편견이 있어가지고 근데 이 옷은 입어보고 샀는데 촉감도 너무 부드럽고 피부에 닿는 감촉이 굉장히 시원하더라고요 그래서 너무 예쁘기도 해서 구입을 했습니다 입었더니 굉장히 좀 여성스럽고 좀 보급진 느낌이 드는 것 같아요 아무래도 컬러감이 베이지 컬러 같은 건지 En busca de un amor que no sabe lo que quiere mi no En busca de un amor que se perdió Si quieres la verdad, ven y búscame y me lleves No te desesperes nomás, que eres tú lo que quiero yo Yo tu pido me lo traes, traes Sancho yo te pido me lo traes, traes No te pierdas de lo que no haces Si no te Medicare Tu pido me lo traes, traes No yo te pido me lo traes, traes No te pierdas de lo que no haces Si no tonelo ¡Suscríbete al canal! 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 pero todavía en el color de la piel. El color de la piel es el color rose y ¡Ey! ¡No! ¡Yoló! 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 ¡Poly! ¡Yoló! ¡C creek da p Guru之é. ¡Poly vestido para control deila. ¡Poly incorporating cupplicas para normal ישos resultados y también que suanda bermas量. ¡Poyor eligibility Justine blush, en la piel menge. ¡Cuando a buen pint en el color del pernas! ¡Nleó unrh residence Mask voités! ¡Pites que los nutrientes저것es son por 1964 en la Shit Jones, Y si hubiera una oportunidad de usarlo en Indonesia y locales en el video, ¡ahora! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!